Buenas noches, amigas y amigos del Pincel. De nuevo yo por acá, esta noche maravillosa desde Medellín, Colombia, y acá en el rincón de mi taller, de este lugar maravilloso, donde paso la mayor parte del día creando, donde viene la inspiración, donde también cometo errores, donde los invito a ustedes a pasar un rato conmigo. Vamos a continuar hoy con lo que hemos venido haciendo esta semana, que es perderle el miedo al pincel seco. Esa técnica maravillosa, pero que muchos desisten de intentar porque vienen cometiendo errores y les da miedo seguir, pero ella es muy noble al aprenderla y perderle el miedo nos va a ser muy útil en todos nuestros trabajos como artistas en la pintura de la cerámica. Para darles un breve recuento, recuerden que esta pieza la pintamos en esta semana, el vestido de la virgen, hicimos estos matices desde un rosado fuerte hasta un rosado claro. Anoche los que me acompañaron vieron cómo trabajamos esta capa de uno de los reyes magos, utilizando pincel seco rojos hasta llegar y dar estas luces con un naranja florecente. También aprovechamos de trabajar metálicos en pincel seco, que fue la túnica que utilizamos en turquesa, matizamos como un verde jade, hicimos parte del objeto que carga acá uno de los reyes magos que tal vez traía la mirra o el inciencio. También le dimos pincel seco dorado para que vieran cómo queda el dorado sobre una base oscura. Utilizamos un wengue en todas las piezas que hemos trabajado del nacimiento, hemos aplicado un wengue oscuro y trabajados en pincel seco. Esta noche, porque ayer, después de la clase de ayer, me preguntaron que si la piel también la hacía en pincel seco y es muy importante, esa parte es muy importante, casi todas las piezas que trabajamos, debemos hacerle piel y rostros. Entonces, vamos a ver cómo aplicar una piel. No es pincel seco como tal, pero ya van a ver cómo logramos ese efecto de piel, que no nos quede manchada, que no nos quede con rayones, que nos quede muy tersa, muy sutil y los colores que vamos a utilizar los tengo ya preparados por acá. Entonces, retiro a San José, retiro al Rey Mago, porque hoy vamos a trabajar la piel de la Virgen María. Ese día, esa noche, perdón, porque fue de noche que nos encontramos, trabajamos solamente el vestido, el manto lo terminé después. Recuerden que les he dicho que estoy trabajando con un nacimiento, que es un encargo, y entonces ustedes me están acompañando a hacer mi trabajo, y yo espero que así como ustedes me acompañan, me brindan esa compañía, yo lo que les pido es que ustedes aprendan, pongan en práctica, practiquen y le pierdan miedo al pincel seco. Entonces, hoy, esta noche hermosa, vamos a trabajar con una piel. En este caso yo voy a usar una piel oriental, no es tan clara, pero no voy a hacer a la Virgen tan blanquita. Les he dicho que las pinturas no las podemos tomar directamente del envase, porque las contaminamos y se daña, se les sale una especie de moho. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la piel? Yo voy a humedecer mi pincel, todo lo contrario de lo que les he venido diciendo, que el pincel debe estar muy seco, pero para la piel, para ese efecto que les estoy diciendo que quede muy terza, debemos el pincel de cerdas suaves. Es un pincel bastante viejito, le descargo un poquito el agua, mojo con mi piel y también descargo la piel, y comienzo a dar pinceladas, hasta que tenga el tono que yo quiera. Como la base es buen, vamos a comenzar con las manos. Como la base es buen, que va a costar, van a necesitar varias capas de piel, esperando que vayan secando una con la otra, para poder tapar el oscuro de la base. Pero, voy a dejar, sobre todo aquí en las manos, miren, le voy a dar de esta manera, para no tapar las profundidades, para que esas profundidades me queden oscuras de la separación de los deditos. Mojo donde descargue el agua, para que me quede bien suave la pintura, corra fácil, no me deje marcas. Voy a poner la primera capa a todo, y luego le damos la segunda capa. Quien ha puesto en práctica lo que ha venido viendo estas noches, que eso me motiva. No sé si han visto lo que he compartido en la página de trabajo de las personas que vieron las clases del elefante, que fue hecho con una, con un envejecido barroco, y han elaborado unas piezas hermosas, unos elefantes, bueno, yo realicé la pieza del elefante, unos siguieron los consejos y trabajaron en, en, en elefantes. Otra la hizo en una catrina, pero hermosas, aplicando la técnica, siguiendo los pasos, y poniendo mucho de ellos, mucho del artista. Ahora, así trabajamos la piel, damos esta primera capa, de muy, de manera muy suave. Si se me seca el pincel, vuelvo a mojarlo, y lo descargo, el agua, el exceso de agua. Vuelvo a mojarlo, tengo mi aguita limpia por acá, descargo el exceso de agua, y descargo también la pintura. Las primeras capas, van a quedar claras, como si fueran manchitas, pero, me voy por el borde del cabello, recuerden que, la piel es casi siempre lo último que hacemos. A excepción, algunas piezas que hay que pintar primero la piel, por algunas circunstancias, porque por la forma de, por la técnica, se puede, después no podemos, no podemos trabajar la piel, entonces se hace primero, pero en casos muy excepcionales, que trabajamos de último, de primero la piel. Y en la piel, si manchamos, si nos pasamos a los espacios donde no era piel, donde era piel, y manchamos de otro color, no importa, porque la piel es muy cognitiva, va a tapar esas manchitas que hicimos. Yo antes no trabajaba la piel así, cuando comencé, ahorita en esta nueva etapa de la pintura, ya más dedicada a ella, cuando la comencé a hacer así, si mi hija me dijo, hey, ama, ¿por qué haces la piel como en pincel seco si tú hacías la piel directa? Porque siempre aprendemos algo nuevo, ¿verdad? Entonces, yo antes la piel me quedaba más, como con las marquitas, porque la aplicaba directa, perdía todas las sombras de los ojos, y ahora no, ahora trato de dejarme que me le dé más expresión, más expresión al rojo. Ven que ya con la segunda capa, puedo, ya no se ve tanto el oscuro. No se asusten cuando, que hay muchas personas que cuando aplican la base, no se la aplican a las partes que es piel, no, no importa. Apliqué mi base completa al wengue oscuro, que es un color bastante fuerte, y si hubiese trabajado con negro, también le aplico negro al rostro. Lo que pasa es que cuando uno está trabajando la pieza se ve muy fea, y si uno pone una foto, la gente dice, ay, ¿por qué le hiciste así? No saben qué es, que esa piel después va trabajada. Voy delineando, voy trabajando con cuidado, porque ya el cabello está hecho, ya está pintado casi todo, entonces tengo que ir trabajando con mucho cuidado. Si pueden ver, no pongo el pincel tan cargado de pintura, no me digan, pero concha, le botan mucha pintura, más es la que coloca, la que descarga, que es la que... pero me da un trabajo más preciso que poner una tremenda gota de pintura. Trato de no manchar el cabello, pero si se mancha, luego con un pincel de delinear voy a cubrir otra vez con el... la base del cabello es un ciena oscura. Entonces vuelvo a colocarle ciena oscura, si manché. Ya que tengo todo, voy a trabajar en pinceles, en círculos, toca en el cuello y después vuelvo a trabajar en círculos arriba, y no se preocupen porque no me van a quedar las marcas, porque el pincel está suavizadito con el agua. También vamos a tratar de hacer los ojos hoy, ojalá que el pulso no me falle, eso es algo que es difícil, que a muchos nos cuesta, a otros se les hace muy fácil desde que comienzan, logran hacer unos ojos espectaculares, bien delineados, en las pestañas, todo. Porque, como saben, cada quien lleva sus ritmos y sus procesos diferentes. Menestral te dice que... Saludos desde Cali, que está quedando muy bonito. Viviana te dice... Gracias. Viviana te dice que hola, bendiciones, saludos desde Pereira. Desde Pereira, una pregunta después de la base oscura, que le dice, brocha seca blanca. En la piel no, no le apliqué, pero para trabajar todo lo que fue el vestido, sí. Apliqué brocha seca blanca. Pueden ver en los videos, ahí están, quedan grabados. Eso fue la clase de antenoche, pero la pueden buscar y ver cómo fue el proceso del trabajo de la Virgen. Y anoche, el de la capa del Rey Mago. Voy a cubrir los ojos también. Ahora sí voy a comenzar, ya que se secó. A pesar de que la pintura acrílica seca muy rápido, igual hay que dejar su tiempo de secado y no trabajar una capa tras otra, así, instantáneamente. Sino que esperamos que seque para aplicar la otra mano. Si es necesaria la tercera, aplicamos la tercera, pero dejando su tiempo de secado entre capa y capa. Por acá, me falta irme más a la orilla. Eso pongo mi dedito de soporte para tener más equilibrio y no manchar el cabello y tener que volver a hacer el trabajo. Esta piel es un poquito oscura, piel oriental. Hay muchos tonos de piel. Piel angelical, piel morena, piel canela. Profe, buenas noches. ¿Esa piel se consigue fácil? Sí. Todas las marcas manejan muchas pieles. Estaba precisamente refiriéndome a eso, que hay muchos tonos de piel. Desde unas muy pálidas, muy pálidas, que son muy recomendadas para ángeles, para pieles así sutiles. También nos sirven de base para envejecer. La piel durazno sirve como base a toda la pieza para luego aplicar un envejecedor y da unos tonos hermosos. Hay pieles morena, pieles canela. Esta es piel oriental. Y por lo menos a mí los tonos hay unos que me gustan muchísimo de unas marcas. Yo voy pincel seco. Yo voy viendo cuántas capas sean necesarias. Yo les puedo decir que dos, pero son ustedes los que tienen sus piezas a la mano y saben si necesitan otra. Las piezas pequeñas son chévere de trabajarlas porque nos permiten moverlas, verlas por debajo, ver si nos está faltando por allá, por un rinconcito. Las piezas grandes, para ver si nos falta, si nos queda un huequito sin pintura. Es bastante complicado. Pero a todos le vamos agarrando el ritmo. Como les decía, que cada quien, sobre todo para maquillar, tiene sus procesos. A mí particularmente se me hizo fácil porque yo toda la vida he usado mucho delineador. de ese que fruta con brochita así en el párpado superior. Y me lo hacía con mucha facilidad. Entonces a la hora de que comencé a pintar, a la hora de hacer las, los rostros, las cejas sobre todo, se me hizo fácil. Tenía el dominio del pincel para hacerme mi rayita en el ojo, mi delineado. Pero ahora, la vista me ha jugado una mala pasada porque ahora, por mi, vista que está un poquito ya desgastada, se me complica la cosa y a veces tengo que borrar hasta tres, cuatro veces los ojos, gracias a Dios. Si uno se equivoca, vuelve a colocar piel y vuelve a hacer el proceso con más seguridad. Espero que ahorita cuando vaya a hacer estos ojitos que me voy a atrever a hacer los ojitos aquí ahorita con ustedes. La vista ni el pulso me fue una mala pasada. Pero si les digo que todo está en intentarlo. No, yo no sé hacer ojos, los voy a mandar a hacer y pintan hermoso y trabajan hermoso pero nunca se atreven a hacer ojos sino que buscan a alguien que se los haga. practiquen en un papel con un pincel sobre un cartón, sobre una hojita. Luego van practicando en sus piezas, no importa. Ya saben que vuelven a colocar pies y van tapando. Pero todo está en la práctica y la confianza que uno mismo va teniendo con un pincel. Y después dice, mira, no era tan difícil como lo pensé. Enma Martínez dice, excelente, me encanta. Alían Nivile, la dice, hermoso, ama. Ay, gracias, gracias. Espero lo aprovechen al máximo, sobre todo ahorita que vamos a trabajar estas piezas navideñas y todas tienen rostro porque hasta las ovejitas tienen rostro. Entonces, lo pongamos en práctica. Vamos a maquillar. Vamos a ponerle rubor a este rostro. Si están viendo muy bien, ¿sí, Amaurice? Pregúntales. Sí, pero ¿cómo lo ves tú ahí que estás detrás del...? Y díganlo ustedes. Ella está detrás del teléfono, pero ustedes están detrás de todo este proceso ahí pendientes y es para ustedes hecho con mucho, mucho cariño para que aprovechen este arte para, de manera de terapia, de manera de ingresos, lucrativo, de poner hermosas piezas en su hogar, que lo aprovechen de la manera que a ustedes les sienta, que les conviene, cada quien tenemos realidades distintas, entonces, pero sí, quiero que lo aprovechen. Miren, cuando uno se siente... Pues yo cuando me meto aquí a mi taller se me olvida todo, prendo mi música y todo fluye. Entonces, aprovechen y practiquen. Ah, voy a practicar la piel como dijo la profe, yo lo hacía con el pincel siempre seco, lo aplicaba directo, pero voy a ver si de verdad ella está diciendo la verdad que con el pincel húmedo me va a correr mejor la pintura, entonces voy a intentarlo y mañana me dicen no profesor, no me funcionó a mí o no, mi técnica yo la sigo usando porque yo la manejo mejor, me queda mejor, entonces solo quiero que lo intenten. vamos a maquillar, yo después acomodo el cabello que me pasé por allá. Bueno, Sandra nos dice si se ve perfecto profe, se ve muy bien, la imagen está fuerte, se aprecia muy bien lo que hace, está hermoso profe. Ay, gracias, 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 esas son las palabras que me motivan, que quiero que lo aproveche, que quiero que aprendan, que le pierdan el miedo al pincel seco, que le pierdan el miedo a maquillar y que crezcamos juntas. Todos, todos aprendamos, yo aprendo desde acá de ustedes, ustedes aprenden algo de mí o no aprenden, pero les gusta pasar la noche aquí oyendo lo que yo digo, es cuestión de que todos tengamos interés y ganas de aprender. La clase puede ser muy chévere, pero si yo no estoy animada, no estoy motivada, no quiero seguir aprendiendo, todo se hace difícil. Vamos al maquillaje. ¿Qué voy a usar? Voy a secar más porque aquí si no quiero mi pincel tan enojado. Pongo un puntico de piel, de la piel que estoy usando a mi pincel, descargo y voy a tomar, yo uso para maquillar, desde hace muchos años, eso sí no lo he cambiado, el coral, un coral de oro color. Tomo un poquito de coral y descargo junto donde descargué la piel para que no me quede, sobre todo porque es una figura religiosa. si fuera una figura en otro tono, otro tipo, tal vez, bueno, a las pieles morenas le pongo de rubor naranja, no le pongo coral. Le pondría un color más fuerte o no descargo tanto, no mezclo tanto con la piel para que se note más ruborizada la persona, la figurita de persona, pero, como es una figura religiosa, voy a mezclar bastante mi coral con piel. Muestra el coral. Miren el tono coral, es como un salmón, pero más rosado, menos anaranjado, antes hacía los labios también con él, pero ahora conseguí un color que me gusta más para labios que es el rosa vieja. Bueno, mezclo, tomo mi coral, mezclo con un poquito de piel para que no sea tan fuerte el trazo y empiezo a dar pincel seco, primero descargo un poquito en la puntita de la nariz, sobre los labios, el mentón, el cuello, en pincel seco, así en forma redonda, como si me estuviera echando rubor en, maquillándome yo, echándome mi rubor con mi brochita. Vuelvo a cargar de coral y de manera circular coloco el rubor acá en la mejilla de la virgen. hacia arriba hacia arriba. Sí, creo que tal vez no lo puedan apreciar muy bien porque es un tono muy sutil porque lo estoy combinando con la piel para que no se me haga fuerte ni porque es una, porque es la virgen María y ella está esperando su bebecito ahí, entonces la estaba tan maquillada, ¿verdad? Vamos a ponerle a los labios, a la puntita de la nariz, al párpado superior de forma circular, aunque ustedes no lo vean, yo sí lo noto, mi párpado ya tiene vida, ya no es una cara plana toda piel, ¿será que se puede apreciar, mamá? Pregúntales. Díganme ustedes si, si ven la diferencia del tono piel con el maquillaje aquí sobre el párpado, voy a poner un poquito en la frente por acá, por acá. Mira, nos dice Vicky, sí sé, profe, la imagen está hermosa, es que justamente estábamos solucionando el problema del internet y ya lo solucionamos, gracias a Dios, para ustedes, para que ustedes tengan esa calidad que queríamos que tuvieran. Sí, sí, porque el internet estaba bastante, uff, y es un día me puso toda tensa en la clase porque se cayó el internet, la imagen no era como queríamos, gracias a Dios, se solucionaron muy rápido y ya estamos disfrutando de mejor imagen para trabajar más cómodo yo y para que ustedes puedan apreciar que es lo que quiero. Le voy a poner maquillaje también, mi coral acá al nudillo, le pongo un poquito por acá para que me quede esa mano con vida, acá, le coloco un poquito por acá, acá en los nudillos un poquito más fuerte. Adriana Martínez dice, bendiciones, amo, me parece excelente el comparar con actos cotidianos, sobre todo para quienes no sabemos mucho del tema. Gracias, gracias, es la intención, en verdad, yo quiero clases para los que están iniciando, para que no le tengan miedo, sobre todo mis clases no, no, no son profundas, no es que, ay mira que sabe mucho, ya hace algo que no lo vamos a poder hacer nunca, no, es para los que están iniciando, porque uno a veces quiere iniciar cosas y le da miedo y desiste, pierde esos sueños, entonces yo no quiero que los que estén iniciando en este arte se desanimen porque crean que todo es difícil y abandonen, no, no es difícil, es igual que la vida, si nos equivocamos nos paramos y seguimos, me equivoqué con el ojo, bueno, lo borré, lo hice tres veces y no me salió hoy, lo dejo esta noche y mañana lo intento, mañana ya tranquila, sin tanto estrés porque trabajo siempre hasta la noche, entonces no, mañana sigo, dejo todo y me voy, me acuesto, en la mañana cuando llego me sale el ojo de la primera, entonces eso me hace feliz y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que no se desanimen, que continúen y que no es complejo, es fácil, luego veremos cosas un poquito más, más profundas pero que tampoco son difíciles, pero que llevan un poquito más de proceso, pero que tampoco son difíciles, vamos a hacer el ojo que voy a colocar primero, mi blanco, esta imagen tiene el ojo bien marcado, espero poderlo hacer muy bien, si me sale este bien, hago uno solo, trato de hacer, como el ojo está bien marcadito, tanto abajo como arriba, se me hace más fácil a pesar de que ya me salí, pero no importa porque vuelvo a poner piel, igual es importante saber que no hay un botón mágico oculto, ni un truco oculto detrás de aprender a pintar, sencillamente es practicar, bueno, hay cositas que no sabemos, que no es que es un truco sino que no sabemos, entonces creemos que es muy difícil y cuando nos enteramos cómo fue, decimos, mire, yo creía que era algo tan complejo y qué fácil se da así, entonces para eso es que yo quiero que ustedes vean estos tutoriales de estas clasicitas nocturnas del pincel seco porque ya les he dicho que sin fuerza, que vamos del color oscurón más claro, donde vamos a iluminar, entonces esos son truquitos que de repente eso no lo sabían ustedes, ahorita que lo saben se les hace más fácil y dicen, mira, es cierto. Me salí. Esa es la clase que ama la oído más. Me salí, sí, porque yo digo de repente a mí me sale bien haciéndolo yo acá en el taller, todo bien, pero si me sale mal que ellos me estén viendo de yo los estoy enseñando y me sale mal, ay Dios, no, profe, pero como les he dicho, unos días los borro hasta cinco veces y desisto y sigo ese otro día y he hecho varios ojitos ya, pero todos los días no estamos igual. Bueno, vuelvo a poner otra capa de blanco, voy a trabajar este ojito nada más que está por acá. Y el otro ya le puse el blanco, pero lo vamos a ir y me volví a salir, ya corregí y me volví a salir. Mejor como que trabajo este. hay esto que yo hago mucho que es perfilar con mi boca el pincel, ay Dios, trago más pintura, pero gracias a Dios no es tóxica, pero es algo como que innato para perfilarle la puntica después que lo uso, lo perfilo con mi boca en tiempos de COVID, ay Dios. Bueno, ahí tenemos este ojito como que me quedó mejor, vamos a esperar que se seque aquí para tapar lo que me salí del blanco, vamos a perfilar entonces este que creo que me quedó mejor. Sandra dice saludos desde Bogotá. Gracias Sandra, también un abrazo y mucha gratitud por estar aquí presente desde acá, desde Medellín en tu hermoso país. Indira Martínez dice qué hermoso profe. Gracias Indira, un abrazo, un abrazo muy, muy cariñoso. hasta donde estés. Que siempre que pinta le queda igual a usted. Me imagino, quiero ver una muestra, queremos esa muestra mañana. Ese grado de habilidades manuales que posee Indira Martínez las queremos ver por acá. Ay mira, lo pude corregir bien. Qué lindo. Vamos a hacer, mientras se seca el blanco, porque el blanco va a llevar dos colores, un azul y el marrón. Vamos a hacer las cejas. Las voy a hacer, las cejas nunca las hagan negras. Ni siquiera cuando estamos haciendo pieles oscuras. Buscamos un guengue, algo, pero no hagamos las cejas negras porque le da una mirada muy, muy, muy rígida. Voy a hacerla como el cabello de la virgen, se lo hice así, como castañito claro. Vamos a hacérsela con este marrón Yogi. Creo que es muy claro. Bueno, vamos a ver cómo queda. Porque ahora creo que es muy claro este marrón Yogi. Yo también. Pero tengo el guengue que es muy oscuro. Voy a buscar un chocolate. Ok, y cuéntenos qué les ha parecido el maratón de pincel seco. ¿Quiénes se han atrevido a realizar esas técnicas que ha dado la profe toda esta semana? Vamos a ver, vamos a ver, ah, vamos a hacer la ceja. Aquí necesito respirar y callarme un momentico. Voy a, miren, este dedito lo voy a poner de soporte, pero la carita de la Virgen, gracias a Dios, está muy bien marcada todo. Entonces, me quedó un poco recta. No, que vean, que vean. Y puedo irme por el, por la, la marca que tiene. Me quedaron diferentes. Algunas, algunas veces no, muy seguidas. Me quedan diferentes. Una muy linda, como que a todos nos pasa esto en la vida real, porque a veces yo me hago mis cejas una bonita y una muy fea. Bueno, me quedaron súper diferentes, después las acomodaré, pero ese es el estilo. Pongo, fijo desde el principio una parte aquí más gruesa y cuando me voy lo voy haciendo más fino. ¿Cómo lo hago más fino? Levantando más el pincel y que solo toque la puntita del pincel. Ejerciendo menos fuerza. Sí, no es que casi es tocando con los, con las cerdas, las puntitas de las cerdas solamente, pero ya que al final lo trato de subir más para que me quede más fino y como ya está más descargado el pincel, entonces el trazo va a ser más fino. Miren solo esta, esta quedó mejor. Esta la corrijo yo después. ¿Cómo la corrijo? Ah, vamos a decir. ¿Cómo corrijo esa ceja? Así como muchas están usando corrector. ¿Cómo mi hija usa corrector? Para arreglarse sus cejas. Lo que es malo es que si tapo, si he hecho hasta más abajo tapo el maquillaje, pero ¿cómo corrijo? Así, paso piel sobre lo que me quedó muy grueso. Me quedó acá arriba también un pelito, a lo mejor me queda acomodado. Usé para las cejas estoy usando un siena crudo que fue la base del cabello, el primer marrón que usé para el cabello. Bueno, no voy a seguir porque la voy a echar a perder, pero ya. Quedó bien, trabaja ese ojo. Con este dedo afincan para que tengan estabilidad en la mano y den un trazo rápido porque es más fácil hacerlo rápido que estar poco a poco así nos va a quedar como un zig zag. Voy con la boca mientras se termina de secar el blanco porque coloqué dos capas de blanco entonces debe estar todavía húmedo. Les dije que antes usaba coral para la boca pero como uno siempre va aprendiendo este mundo es cambiante ya utilizo un color que me gusta más sobre todo para cuando son así caritas muy muy delicaditas y tiernas. En este caso hasta caritas de la Virgen María. Voy a aplicar palo de rosa también con mi pincel de delinear. El el labio si lo hago de manera directa. Cargo mi pincel pero solo la puntica y descargo directamente sobre la piel es un rosa hermoso entonces ya uso mucho este palo de rosa para los labios cuando son sutiles cuando es otro tipo de figura le coloco sus labios rojos sus labios con un tono más subido pero esta figura y este palo de rosa me sirve tanto para labios femeninos como masculinos es hermoso bueno miren que suerte he tenido hoy la boca también me quedó muy bien vamos a ponerle un poquito mezcla un poquito de piel con ok cuéntenos que les ha parecido si se ha notado la diferencia desde el tono wenge hasta ahora que eso asusta cuando está solamente con el marrón en toda la piel a veces asusta mucho miren la boca le quedó muy bien bueno yo la veo desde aquí muy bien vamos a trabajar entonces el ojo que voy a colocar primero voy a hacer un círculo voy a usar un azul fuerte para que lo vean ah no voy a usar este azul bebé Sandra dice me encanta está precioso ahora vamos por la parte más ahora a Maury les puede hablar mientras yo estoy acá concentradita porque voy a hacer la primera el primer círculo de mi ojo y pues ella no puede hablar mientras largo pero solamente la puntica espero que mi pincel tenga la puntica bien perfiladita les voy a recomendar algo el pincel el pincel de delinear que sea solo para eso no para hacer bordes con dorado porque si lo usan con hojillas lo dañan se le salen los pelitos y después va a ser muy complicado trabajar algo preciso con él entonces tengan su delineador para hacer bordes y unas cosas y su pincel exclusivo él está separado él no está con el montón de pinceles no él está puesto por allá porque no dejo que mi hija me lo agarre ni nadie coloco primero acá y de acá me voy muéstranos un poquito más así voy a hacer una no voy a hacer un círculo voy a hacer una especie de u o media luna miren ustedes tienen buena vibra porque todo me ha salido muy bien hoy pongo mi primera capa de estoy usando un azul bebé ahí tienen ven que no es un círculo completo es una especie de media luna de u tengo que esperar que se saque mientras se seca voy a ir haciendo el otro esperando que me salga bien si no me sale bien ustedes lo omiten vuelvo a cargar vuelvo a hacer mi especie de u si no si mi u no la dejo que llegue hasta el párpado inferior la mirada le va a quedar triste que es el tipo de ojitos que usamos mucho para los ángeles no dejamos que la u toque el borde inferior sino que ahí me pasé pero eso lo corrijo yo con piel cuando esté seco ajá vamos a esperar que seque para hacer mira dice vicky profe que clase están súper he aprendido muchísimo me regala por favor el nombre del marrón y el siena que escuché como un nombre compuesto pero el segundo no lo escuché gracias siena crudo siena crudo que es con que hice las cejitas y este lo coloqué de base para el cabello le apliqué primero color siena todo el cabello y luego le di pincel seco con chocolate y después con tamarindo y luego le puse una patina arriba hay mucha variedad en cada tono muchos tonos mientras se seca les voy a recordar la clase que tenemos para el primero y el dos de octubre que es dos técnicas en perlas doradas dos técnicas en la misma pintura en el mismo tipo de pintura pero con acabados totalmente diferentes con procesos diferentes y acabados diferentes el ángel gabriel el ángel gabriel sí el ángel gabriel está trabajado en una técnica de perlados vibrantes vibrantes y este budita está trabajado en perlados místicos las mismas pinturas diferentes procesos y por supuesto diferentes acabados y diferentes resultados pero los dos hermosos el elegante sobrio y el que transmite misterio estas dos técnicas por el valor de 30 mil pesos el 2 y el 3 de octubre vamos a estar compartiendo solamente para 15 personas estas dos técnicas quedan 4 cupos solamente gracias a Dios ya faltan solamente 4 cupos para estas dos clases estas dos técnicas en perlas doradas hermosas y diferentes pero muy muy lindas las dos a pesar de ser diferentes el curso va a ser totalmente en vivo dos horas en vivo el 2 y el 3 los espero esos 4 cupitos que quedan por ahí bueno ya se secó el ojito vamos a trabajar este que voy a usar no voy a usar negro voy a ver como hoy estoy de suerte con ustedes voy a ver si me sale bien este ponerle un no vaya a manchar el acá a la orilla del azul le coloco un poquitico de azul más intenso miren salió bien me salió un poquito pero corrijo con blanco hay muy buena vibra porque todo me ha salido bien muéstranos un poquito como que manché le puse una orillita azul más oscura pero acá arriba viene el otro o la otra u la otra semiluna más pequeña que el azul que colocamos abajo acá arriba voy a hacer voy a hacer ay como que voy a quitarle ese bol de azul sí voy a quitarle el bol de azul porque era me quedó muy grueso era una cosita muy finita entonces voy a volver a colocarme azul verde por acá no voy a vertir pintura en la paleta porque como son punticos lo puedo agarrar de la boca del envase coloco mi mi u más pequeña adentro de mi u azul grande y con este mismo color voy a hacer el delineado ay 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 aquí siga ojalá que todo siga saliendo perfecto el delineado de empiezo desde el naciente me quedó mal el rabito no importa cuando esté seco lo borramos con piel me quedó mal la colita de allá lo borramos con piel vamos a esperar que se seque vamos a tratar de hacer el otro mientras se seca para ponerle la iluminación final que es un puntico blanco vuelvo miren un puntico y de ese puntico parto para hacer mi u o mi media luna más pequeña dentro de la u grande azul que hice voy a delinear es importante apreciar creo que la voy a voltear así es importante apreciar como le cambia la mirada al hacerle el delineado si totalmente y también es importante ver como cada quien busca la forma más cómoda si primero que yo la puse la puse patica para arriba para poder delinear bien me quedó grueso el delineado lo corrijo con piel el párpado arriba le pongo más 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 marrón creo que por eso es que estoy viendo esto usé guengue no era guengue que iba a usar por eso es que estoy viendo esa mirada tan era el chocolate tan pesado sí sí dice Gonzalo